¿Te gustaría asistir a la tercera jornada sobre fisioterapia y deporte que organiza FisioFocus? Tras el éxito de las pasadas ediciones en Madrid y San Cugat, este evento llega a Barcelona. El próximo sábado 17 de septiembre se darán cita a diferentes profesionales del ámbito médico y deportivo en el Hotel S.B. Icaria. Durante las 9 horas que durará la jornada podrás ampliar tus conocimientos sobre las visiones deportivas, las neuropatías en el deporte, la punción seca en el ámbito deportivo o la readaptación deportiva. La jornada constará de 9 ponencias a cargo de Xevi Gasol, Carlos Muné, Toni Turmo, Julia Yubain, Carlos Sosa, Jaime Salón, Rafael Donat, Albert Tourné y Monse Pujol. No te lo pinces más y aprende de los mejores profesionales. Reserva ahora tu plaza.